Honorable, capacitado y valiente deberá ser el perfil que llene el aspirante a director del sistema penitenciario, dijo hoy el ministro de Gobernación Francisco Rivas. El proceso de selección y reclutamiento del nuevo titular del sistema carcelario ya inició. Luego de la destitución del exdirector Nicolás García, de la Dirección General del Sistema Penitenciario, fue asumida de forma interina por Mirna Fajardo, subdirectora de Recursos Humanos de la entidad. La dirección de cada uno de los centros se han desarrollado dos procesos de selección, pero no son muchas las personas que quieren asumir esos puestos por la responsabilidad y por el riesgo que eso representa. El titular de la cartera del interior también explicó las acciones tras la fuga de Maritza Lemus, alias La Patrona, y el salvadoreño Wilfredo González, líder de la banda La Bestia, quien escapó luego de una intervención quirúrgica en el hospital Flusbelt. Acerca del hacinamiento en las cárceles Mariscal Zavala y Matamoros, Rivas dijo que es lamentable. Por órdenes de juez, se tiene que recluir a privados y privadas de libertad de alta peligrosidad, en condiciones no adecuadas para este efecto. No es una cárcel VIP, no es una cárcel de privilegios a donde deben de estar enviando los jueces a todas esas personas que han abusado de la administración pública y que están ligados a procesos relacionados con la corrupción, y mucho menos a privados de libertad por delitos graves y relacionados con la delincuencia organizada. Es una cárcel que tiene capacidad solo para 100 personas y actualmente tiene más de 200, y los jueces nos siguen remitiendo personas a esa unidad penitenciaria. El perfil para esos centros pues no debía de ser de narcotráfico, delincuencia organizada, etc. Más era para asuntos administrativos. Para DCA TV informó Noé Pérez.